Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo, bueno como os dije, hoy traigo un gameplay de Sniper, como van a ser todos mis gameplays en lo que queda de este juego y en el propio Black Ops, veremos a ver, tengo algunas cosas pensadas para Black Ops 2, en cuanto al tema de los gameplays de Sniper y demás, quizás cositas guapas y que no se han visto aún, aunque sí, sí, aunque cueste creerlo, cosas que no se han visto, cosas que quizás faltan aún a esta comunidad, digamos que es difícil de ver, es difícil innovar, pero para eso está la cabeza, para pensar un poquito y hacer cosas un poquito diferentes. Bueno, como veis el gameplay es un gameplay en arcade, era un baja confirmada y va con el Barret, es un francotirador que prácticamente no lo he usado, no sé si lo tengo en nivel 12 o algo así de arma, y al principio pues yo que sé, empecé manqueando un poquito y tal, porque es una partida así por la mañana y demás, entonces pues no sé, no me encontraba a gusto jugando, estas cosas que pasan. Bueno, el tema es que, no sé, como vais a ver aquí, uno con la pipa y de repente zasca, triple con la pipa, y digo, hostia, esto, esto por los 100 megas, esto sin 100 megas no lo hacía, ¿no? No, la verdad es que no sé, es un arma con el que me encuentro cómodo, la verdad, o sea, es un arma que me gusta, prefiero el MSR, pero es un arma con el que me encuentro bastante cómodo, o sea, la Barret es un arma que me gusta, y bueno, este gameplay es bastante bueno, me parece que es un 3511 o algo así, tengo algunos mejores que los tengo guardados aquí para otros días, y nada, vení a hablaros un poco sobre, bueno, ya visteis ayer lo que comenté en el gameplay, os dejaré arriba un link que os llevará al vídeo de ayer, el tema de la actividad del canal y demás, ¿no? Entonces, como ya dije, ¿no? Y ya he dicho, he dicho, varias veces he dicho, hostia, pues es jodido hacer un edit cada día, pero, ojo, estoy preparando un edit con un clip mío que tengo, un clip muy bueno, veremos a ver, aunque solamente sea un clip, puedo hacer algún edit de un minutillo o algo así, ¿vale? Puedo inventar algo, y estoy en ello, la verdad es que me está gustando el edit como está quedando y demás, así que quizás mañana lo tendréis en vez de un gameplay, ¿vale? Es para variar un poquito, y nada, lo que dije, si os gusta, como comento, como juego, etcétera, esto también lo hago para que la gente se piensa muchas veces, ¿no? Que es porque edites o cualquier cosa que ya no sabes jugar, ¿no? Entonces, salgo un poco equivocado, porque, vamos, antes de editar uno, ¿no? Si empecé a editar por el Call of Duty, obviamente, antes empecé a jugar, ¿no? Entonces, no sé, yo soy un jugador, digamos, que no me gusta estar mucho parado, ¿vale? Sé que suena atópico esto de decir, no me gusta mucho campear, pero bueno, si os fijáis en mi gameplay, los pocos que tengo, y ya iremos viendo más adelante, y sobre todo, serán todos con el sniper, ¿vale? Ese es el adiciente, el punto, ¿no? Lo que tiene el rollo, es decir, hostia, pues yo conozco a un pavo que se hace 500 MOABs, ¿vale? Y de esas 500, ¿cuántas son con armas tryhard? ¿Me entiendes? O sea, ya irán cayendo MOABs seguramente en estos gameplays, con tal que llevo prácticamente dos o tres días jugando con el sniper, jugando en serio, entre comillas, ¿no? Jugando para sacar gameplays, ¿no? Que es otra cosa de las que no había hecho antes, si subían gameplays, pues jugaba una partida, si me salía bien, cogía, esa misma la subía, ¿no? Ahora no, ahora expresamente voy a buscar partidas buenas, partidas que entretengan, y no sé, como sobre todo, esta partida, la verdad, es que es bastante buena, me parece que tiene el fit de tres con la magnum, luego hay otro fit de tres con el sniper, no sé en cuanto a precisión qué tal va la cosa, pero yo creo que no suelo fallar muchos disparos, aparte del típico hitmarker de siempre, ¿no? Y, bueno, nuestro amigo el respawn, que ya no hace falta decir nada, ¿no? Respecto al respawn de este juego. Pero debemos saber en Black Ops 2 qué expectativas tenemos, ¿no? O sea, me gustaría saber qué expectativas tenéis en cuanto a cómo va a ser el juego. Fijaros aquí, o sea, es que la escopeta esta, madre mía, ¿no? O sea, te entras ganas de coger el juego literalmente y partirlo por la mitad. Cosa que, a lo mejor, hago cuando vaya a salir el nuevo Black Ops y digo, bueno, ha tomado por culo. O sea, no, digo, a ver, qué expectativas podéis tener en cuanto al nuevo juego que va a salir. O sea, qué esperáis en sí, si creéis que va a ser un juego mejor hecho en el sentido de los respawns, mejor hecho en el sentido de que la compensación de armas, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, yo creo que Black Ops 1 en PlayStation 3 y en Xbox eran un juego totalmente diferente, ¿vale? Yo lo jugué en Play 3 y lo jugué un poquito en Xbox y la verdad es que cambiaba muchísimo, ¿vale? No sé si este año será la cosa igual, todo apunta que sí, ¿no? No sé, yo normalmente los juegos de Treyarch en Xbox van más fluidos, no sé, es diferente. La verdad es que el otro día después de haber estado jugando al Modern Warfare 3 en Xbox fui a jugar a Play 3 después de un montón de tiempo y la verdad es que iba súper raro, ¿no? O sea, la conexión es la misma, ¿vale? Pero es que iba bastante, bastante, bastante extraño. O sea, no sé si es ya cosa psicológica o es cosa de que sí, de que el juego realmente en una consola o en otra se comporta de diferente manera. Entonces me gustaría saber si, aparte de si os gustan los gameplays, si estáis de acuerdo en que haga gameplays solamente a Sniper, ¿vale? Porque yo creo que no se me da mal el Sniper, yo creo que pueden salir bastantes, bastantes gameplays entretenidos y muchas cosas. Aparte, no siempre tiene que ser este tipo de partidas, ¿no? La próxima partida haré un live en Buscar y Destruir y a ver si me saco. Ese live es el que vale, si me parten, me parten y si pues reviento, pues reventaré, ¿no? O sea, no quiero tampoco, ¿no?, manipular un poco y decir, joder, pues solo voy a subir las buenas partidas. Obviamente si subo esto, pues es porque es una partida en condiciones, ¿no? Pero cuando haga un live será así. Dentro de poquito también haré live en 2.0, cosa que no es original, pero es original en mi canal, ¿no? Porque es una cosa que nunca la he hecho, entonces, pues no sé, ¿por qué no hacerlo? En cuanto al tema de edits, avanzo. Voy a preparar un edit para Stacks con sus últimos clips de competitivo. Ya creo que, según me ha comentado, es su despedida. Y en cuanto a otro edit también, un edit de Black Ops 2, ¿vale? Y vais a decir, ¿cómo vas a editar Black Ops 2 si todavía no salió? Pues os anuncio que posiblemente, muy posiblemente, todo apunta que sí, Digamos, cuando salga el juego, cuando tengamos permiso para subir material del juego, que será seguramente el mismo día en el que salga, ya habrá un montaje de Black Ops 2 editado por mí y con gameplay de... Bueno, no lo voy a desvelar, ¿vale? Otra cosa, un vídeo para Josemi. Si lo conocéis, Josemi Cod, el que hace los troleos, la verdad que te partes la caja viendo sus vídeos. Bueno, tiene un proyecto así entre manos que es, bueno, tipo un videoclip del que también me voy a encargar de editarle y demás. Así que, como veis, estoy lleno, lleno de cosas, con ganas, de nuevo. Y no sé, solamente, pues, si tuviera que pedir algo, ¿no? No sé, la verdad es que estoy muy contento después de todo este tiempo sin aparecer por el canal. Los likes que dejáis en los vídeos, todo, ¿no? O sea, pero no sé, si queréis echarme una mano en ese sentido, ¿no? De decir, hostia, pues Gotar ha vuelto y tal, pues, no sé, mucha gente quizás no lo sabe, o quizás antes seguía mi vídeo y ahora no. Pues lo mismo, ¿no? El correr la voz, que eso siempre, eso vale más que cualquier otra cosa, ¿no? El correr la voz y decir, mira, pues este pavo ha vuelto, hacía edits, sigue haciendo edits y demás, pero ahora hace gameplays y se los hace con el sniper y se los hace de puta madre, ¿no? No, bueno, lo que digo, chavales, encantado de volver a hacer vídeos para vosotros. Espero que os haya gustado esta pequeña charla de este gameplay en concreto. Y nada, a seguir así. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.